Seguimos recorriendo San Miguel de Tucumán con esta reunión de dirigentes, con el gobernador Alperovich, en este caso apoyando el acople que lleva a Mamani como concejal y al doctor Deyana como legislador, acá en Villa Luján, pudiendo charlar con los vecinos la importancia de la elección del 9 y del 23. Así que bueno, trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día para asegurar que Tucumán siga el rumbo de la victoria. Una gran muestra de toda la dirigencia que nos está apoyando en la capital, de que quiere renovar sus votos hacia este proyecto político que ha dado a Tucumán muchos resultados y que hoy nos vea a nosotros junto con Juan Carlos Mamani como candidato a concejal y yo como candidato a legislador. Hacer que la capital recupere muchas cosas que todavía le faltan y fundamentalmente para que dos colegas médicos que hoy trabajan con nosotros junto a nuestro equipo, como es Mansur y Yedlin, puedan llegar a los cargos que ellos aspiran para que estén mejor los tucumanos. Yo creo que Tucumán va a dar un voto de agradecimiento a este movimiento político que ha hecho que Tucumán deje de ser de las provincias con los peores indicadores sociales y se encamine a ser una provincia con indicadores medios en Argentina.